Rayyan García predice en qué round noquearía a Jack Poe. Ryan García cree que si Jack Poe pelea con él como lo hizo con Matt Chassen seguramente el duelo terminará antes de los 12 rounds porque tiene más habilidades. Rayyan García predijo que noquearía en 4 o 5 rounds a Jack Poe si decide aceptar su reto, ya que le interesaría hacer la pelea en abril de 2025 cuando le levanten la suspensión de un año por dopaje. En una entrevista al canal de YouTube de Ariel Elvani, García cree que si Poe pelea con él como lo hizo con Tyson seguramente el duelo terminará antes de los 12 rounds porque, a pesar de que es más pequeño, tiene más habilidades que el YouTube. En general, creo que piensan que soy demasiado pequeño, pero las habilidades son lo que dan resultado. Si Jack pelea como lo hizo contra Matt, creo que lo noquearé en 4 o 5 asaltos, añadió. Gracias. 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 Gracias.